Así es, Gaby, la política argentina, una fuente de sorpresas. El viernes a la noche se conocía que la nueva fórmula de Todos por la Patria era Masa y el jefe de gabinete, Rossi. Se da la siguiente característica, es el primer a veces en la historia argentina que un ministro de Economía es al mismo tiempo candidato a presidente. No nos olvidemos que pasamos por los horrores espantosos de Celestino Rodrigo, Martínez de Hoz, Juan Vital Zurruil, después vinieron el nefasto Cavallo, el tema de José Luis Machiné, Ricardo López Murphy, todo desastre de desastre y últimamente toda la pandilla de Macri que toma el crédito de los 45 mil millones. Y Rossi, que mire la causalidad, es el que lo reemplaza como jefe de gabinete al gobernador tucumano, Juan Manzur, y ahora lo reemplaza también como candidato a vicepresidente. Lo que nunca se dio fue la fórmula que era anterior, guardo de Pedro, Juan Manzur. El tema es que los apresuramientos acá en la Argentina son tremendos. Ya habían ido todos los ocupantes de cargos públicos tucumanos a Buenos Aires para vivarlo a Manzur. Almorzaron en el mejor hotel de Buenos Aires, el Four Seasons, a un precio elevadísimo, por supuesto. Total lo paga el pueblo tucumano. Y todas estas cuestiones son disparates realmente, son cuestiones, nunca hay que dar por hecho nada hasta que las cosas no sucedan. Esto ha sido tremendo. El tema es que, bueno, se ha logrado salir de la zona de las PASO para el 13 de agosto. En cambio, juntos por el cambio con los libros de Patricia Bullrich, uno encabezado por la reta y otro Patricia Bullrich, van de cabeza a las PASO. Y encima con la derrota de Luis Juez ayer en Córdoba, que también le complica las cosas porque Patricia Bullrich había ido a última hora, como había algunos números que le estaban dando a favor de Luis Juez, que después se revertió eso. Así que, bueno, todas estas cuestiones son para mirarlas con mucho cuidado. Y el tema de Milley, que también en todas las elecciones provinciales que hubo hasta acá, en todas salió muy, muy mal parado. Él dice que porque no está él, bueno, lo mismo, porque si tiene sus representantes. Aquí vino tres veces para verlo a Ricardito Buzzi y fue una de las peores actuaciones de Fuerza Republicana. Así que, bueno, todas estas cuestiones hay que tener mucho cuidado. Y el tema de la Argentina, que lamentablemente tenemos que revertir esto, a pesar de que hay indicadores muy buenos, como el tema de la ocupación que ha subido y la buena noticia de que el gasoducto de Vaca Muerta va a entrar en funcionamiento. Y para terminar, el tema de las escuelas. La escuela, fíjese lo que le decían a los chicos, se llovía el techo y nos dijeron que abramos los paraguas. ¿Ustedes pueden creer? Con la cantidad de plata que dilapida la provincia, con la cantidad de plata, más de 22 mil millones de pesos se repartieron a los intendentes para hacer la campaña electoral. ¿Ustedes pueden creer eso? Y después no tienen para arreglar las escuelas, no tienen aire acondicionado, no tienen ni ventilador en verano y ahora no tienen techo y encima se mueren de frío. Será hasta el próximo viernes, en esta última semana de junio. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias. Lo esperamos el día viernes, doctor.